Una pregunta, Leo. ¿De qué nacionalidad tú eres? Dominicano. No. Yo te he equivocado. ¿Tú eres de Suiza, de Noriega o de Finlandia? Ninguno de los tres. ¿Que no? No. Bueno, de acuerdo a lo que describió el presidente de la República en su presentación de la ONU cuando habló de los indicadores económicos. Tú eres de uno de los países nórdicos. Uno de los países que tiene los índices de desarrollo humano más importantes, más elevados del mundo. Pero tú puedes también. No tenemos problemas de alimentación. Ni del costo de la vida. Ni tenemos problemas de delincuencia. ¿Me está amenazando? Ni tenemos problemas de energía eléctrica. ¿Cómo? ¿Tú no lo escuchaste? ¿Y dónde es que nosotros vivimos? Cuando yo lo vi, yo dije, ay, que yo soy de Finlandia. O de Suiza. Es el país que me gusta mi Suiza. ¿Eh? No, porque puede ser que tú seas visitante, aquí seas inmigrante. Ok. Y seas de un pueblo pequeño. El caso es que para el PLD, eso fue una especie de burla. La declaración del presidente de la República... ¿El PLD no? El PLD lo dijo. Oye, ¿el PLD no ayudó a que esté el presidente ahí? Bueno, pero lo dijo. Ah, bueno. Independientemente de eso lo dijo. Ah, la declaración. La declaración. Periódico de ayer. Dijo que es una burla las declaraciones que dio el presidente de la República cuando habla de que ha disminuido la pobreza y la pobreza monetaria y que todos los índices de crecimiento y que el carajo. ¿Eh? Vamos a ver la historia. Título de ejemplo, la pobreza monetaria se redujo del 25... Ante el anuncio hecho por el presidente Luis Abinader durante su participación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas sobre que en este gobierno la pobreza monetaria ha bajado a niveles históricos, miembros del Comité Central del PLD niegan tales afirmaciones. Yo no percibo que está bajando. Los precios de los alimentos básicos están más caros. Cuando el presidente Danilo salió del gobierno por el mandato del soberano pueblo, nosotros producíamos el 85% de los alimentos que consumimos. Hoy eso está en el suelo. El campo está en el suelo. El campo está al grito. Yo vi en estos días a los colegas productores de aguacate de San Juan de la Maguana quejándose que hace un año que le compraron la producción y no le han pagado. Y esos productores de aguacate no tienen hoy con qué sostener lo que es el mantenimiento de los periodos de la producción. De su lado, el ex senador y aspirante a la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana, Iván Lorenzo, ve como una burla las declaraciones del mandatario. De acuerdo a informaciones, el mandatario aseguró que la pobreza monetaria se redujo del 25.8% en el 2019 al 23% en el 2023. A pesar de la pandemia en el primer semestre del 2024, bajó al 18.9%. Esto significa una disminución de 6.9 puntos porcentuales. Rosángel Encarnación hace de media noticias. Bueno, ahí está. Yo nada más te voy a poner un ejemplo para que tú hables. Antes de ayer, o ayer fue ayer, entrevistamos a la economista Mercedes Carrasco y le hicimos esa misma pregunta. Y ella, Belgi fue que se la hizo la pregunta en torno a lo que dio el Presidente de la República. ¿Qué dijo ella? ¿Cómo usted se siente? ¿Que usted está mejor o está peor? Económicamente. Porque eso se percibe. Si usted tiene más holgura económica, bueno. Y entonces ella puso el ejemplo de cuál es la inflación acumulada de los últimos cuatro años. Bueno, la inflación acumulada de los últimos cuatro años es la canasta familiar. Un 31%. Ahora, la canasta alimenticia es un 40%. La primera pregunta que hay que hacer es, ¿el salario se ha incrementado en un 31%? Por supuesto que no. Pero aparte de eso, al más pobre, que es el que más le afecta, el incremento de la canasta alimenticia, los productos alimenticios. El quintil, hay cinco quintiles. Y el quintil, en el que tiene más preponderancia, la canasta alimenticia es en el quintil más bajo. Los más pobres, porque la mayor cantidad de sus recursos lo utilizan para alimentos y comidas y bebidas. Los otros, los que son holgados, bueno, eso representa poco dinero respecto a sus ingresos. Entonces, para la gente pobre, para la gente pobre, la clase media baja, evidentemente que no ha bajado, no ha disminuido la pobreza monetaria, es todo lo contrario, se ha incrementado. Ahora, no es cierto. Eso es un número manipulado, como digo hoy en el día de ayer. Bueno, se cambió la metodología y con esa metodología, todo el mundo es rico. Pero la verdad es que el impacto de la inflexión se ha sentido. Por cierto, a mí me ha llamado, yo no conocía tanto a Mercedes Carrasco, pero la he escuchado en varios programas y es muy buena expositora. Sí, sí, muy buena expositora. Ella, por ejemplo, con el tema de, señores, este país exige poco, y el empresariado. Usted sabe que los datos que presenta el gobierno de que el crecimiento se pretende de la recaudación es justamente el mismo que en los cuatro años incrementó con la nómina pública. Incrementó 115 mil, 133 mil millones de pesos y quiere esa misma cantidad de dinero en la reforma. Pero es el presidente que alertó al país y a los empresarios de que iba a disminuir la nómina pública y le iba a reducir los gastos del Estado, y ese ha sido su discurso. Entonces, cuando uno ve al presidente haciendo una exposición tan agresiva y tan contundente, uno cree que sí. En palabras, en torno a lo que él prometió en el 2020, en estos cuatro años, él hizo exactamente lo contrario de lo que prometió. Al revés. Y lo otro con los comentarios, cuando yo oigo al presidente diciendo que tenemos la tercera canasta básica de que más barata, y yo no sé cuáles son los datos de que esos organismos internacionales o qué dan sobre la reducción de la pobreza. Mira, oye bien, yo, eso podría ser verdad, eso podría ser verdad, yo no tengo por qué, porque bueno, Honduras vive una realidad, Nicaragua vive una realidad, Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, y cada uno de los países que componen América Latina. Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica y el Caribe. Eso es América. Y se sabe que Estados Unidos es Norteamérica y la economía más importante del mundo. Yo no voy a discutir eso. Puede ser que sea verdad. Ahora, es un parámetro económico la comparación importante. Sí es importante ahora. Ahora. De que definitivamente aquí ha habido un impacto económico terrible, nadie lo puede negar. Incluso yo hoy soy sincero, quedé sorprendido por un informe que salió del Banco Central que dice que la economía en este mes que pasó creció un 5.6%. Miren, yo les voy a decir una cosa en agosto, yo les voy a decir una cosa. Si uno ve las propias variables macroeconómicas del Banco Central, la tasa de interés está altísima. Yo no sé. Y uno lo que escucha es que la construcción está paralizada porque no hay, porque los rubros, los materiales de construcción están caros y porque la tasa de interés está altísima. La gente está comprando menos, menos, menos. Bueno, la política monetaria en este momento no es un instrumento de desarrollo para motivar el crecimiento. El gobierno en la primera parte gastó mucho dinero. Se sabe que en el febrero, marzo, abril, mayo, gastó muchísimo cuarto para ganar. Pero yo dudo mucho que haya un importante estímulo del crecimiento a través del gasto público. ¿Por qué? Porque el gobierno, y mucho menos en estos días, que quiere tratar de convencer a la sociedad dominicana en sentido general, especialmente a los empresarios, de que ellos se están ajustando, de que ellos se van a sacrificar, no es verdad que en estos días el gobierno va a estar gastando mucho dinero. Es lo contrario. Digo, a pesar de que se fue para Estados Unidos y gastaron muchísimo cuarto, y de que Milagro Ortizbo hizo también otra actividad pomposa. Bueno, la luz es puesta roja. Bueno, 57 millones de pesos. Sí, aparte de otro desempeño. Por cierto... Pero el detalle que yo no veo... Tú has visto una publicación de siete días sobre los gastos de los 57 millones. No lo he visto. Tremendo. Ah, lo voy a leer. No lo he publicado. El detalle es que los dos instrumentos más importantes que tiene un gobierno para catalizar el crecimiento, para promover el crecimiento, que son la política monetaria y la política fiscal, ahora están mermadas. Así que yo no veo cómo... Mira, Armando, yo soy respetuoso de los datos estadísticos y de los especialistas. Yo, después que Leónel Fernández hizo la observación sobre los informes del Banco Central, prácticamente lo escucho, lo leo. Y más que recuerdo que cuando la misma pandemia, en situaciones negativas, aparecían versiones positivas de parte del Banco Central, tampoco. Y después esos reportes de un crecimiento de 12, tanto por sí. Pero en gran medida, aparte de que yo le presto atención a ustedes, los especialistas en temas económicos y estadísticos, yo miro el de alrededor. Entonces usted mira a los choferes, usted mira a su vecindario, cómo están los colmados, cómo está todo, cómo están los precios de la medicina. Precio de combustible, que aunque el petróleo está por debajo del 70 dólares, no cambia nunca. Y tú dices, pero si mi entorno... Y yo no siento ese beneficio que se trata, que se realicita. Porque es que había un tiempo que uno se daba cuenta. Claro. Incluso el tiempo de las construcciones, usted pasaba por tal calle, había las transformaciones especiales, un puesto de establecimientos comerciales, etcétera, y ahora uno no ve eso. Las edificaciones tampoco, el incremento de los precios de construcción es terrible. Entonces, todo eso son señales que contradicen y distancian a uno de las cifras establecidas. Porque lo que ha habido en estos días, incluso hoy entrevistamos a Edalcántara, que los principales reclamos en ProConsumidor, era precisamente a gente que compraba un apartamento, o sea, que daba el inicial y le decían, bueno, este apartamento cuesta 5 millones de pesos. Y de repente te lo subían a 7 u 8. Que hay problemas. Y evidentemente que eso desencajaba las finanzas de cualquiera. Ahí en Santo Domingo Este hay una crisis tremenda con eso. Porque, bueno, precisamente por el incremento vertiginoso, por un lado de la inflación, por otro lado de los incrementos de los materiales de construcción, y por otro lado del incremento de la tasa de interés. Entonces, todo eso se conjuga para que, bueno, hasta conflicto había no solamente ralentización o paralización de la actividad de construcción, sino incluso hasta problemas judiciales. Te digo, por ejemplo, ahí en Santo Domingo Este hay un sector con una grave crisis, porque ellos pautaron y calcularon, pero entonces le han hecho los cálculos extremadamente. Es más, que los apartamentos que ellos tenían contratados los tienen otros. Bueno, vamos a la pausa. Bueno, vamos a la pausa.